No existe camino recto, aún menos correcto La rabia del volcán impacta a su mama en el cemento Simple libélula intentan alzar el vuelo Pero le volaron las células apuntando el entrecejo Se forma un terremoto, si me concentro Pensando en mandarlo casi todo al cuerno No sé de dónde viene, y desde luego Está atacando un escuadrón entero al epicentro No tengo armadura, pero soy el caballero No tengo ayuda ni ayuda al enfermo cuaderno Me pasó la soga de seguro Judas No hay duda alguna de que dio uno el dado sacando el dedo He dicho tantas veces que empezaré desde cero Que he viajado dos mil años en el tiempo Cuando está escuchando esto, quizá ya esté muerto Por el este llegó esta letra muerta escrita por un marinero En una selva de payasos inexpertos no hay verdad cierta Si esquiva el disparo por la derecha no sonrías mierda Que te apunta la cabeza tu hermano por la izquierda Si estás en llamas ellos tendrán leña en sus yemas Asesinato de un poeta, la noticia está en antena Pásame la cuchilla que me raje ya las venas Pásame la cuerda y si la vida da tantas vueltas Que me ponga boca abajo para abrirme la cabeza Y si quiero morirme, ¿hay algún problema? Te juro vida perra que no solo son penas Las flemas que te escupo en estos temas Pero conseguiré tu cráneo pa' usarlo de escupidera Dame la manzana y espera que la muerda ¿Cuánto le queda para atacar a la calavera? Mi ansia de escribir llegan hasta las estrellas Son únicas, ojalá esta no sea mi última letra Mi jodio psicólogo, el maldito castigo del demonio El cual me somete a un monólogo siendo el público mi odio Escucha por este gramófono los versos insólitos Creo por un filósofo mezclando dolor y agobio en el laboratorio Mi rostro es líbido como el papel de un periódico Estoy en estado crítico desangrándome en el escritorio Es importante mantenerme rígido hasta acabar el episodio Deduce de un modo empírico la muerte de un no anónimo Lo onírico y lo mágico no deja de ser irónico Al fin y al cabo el tránsito concluye en un tanatorio Todos tienen dioses varios pa' escapar de lo caótico Normal que un ser solitario solo crea en un folio Bruja, yo no tengo brújula, posee un pseudónimo La plúmula de mi pluma fue plomo crea en terrenos tóxicos Concluyo con mayúsculas el fin de mi diagnóstico Que me corten la yugular y acaben el purgatorio